Hoy tengo para regalarte una de mis recetas favoritas, uno de mis panes favoritos. Bajo en carbohidratos, elaborado con harina de almendras, que son almendras molidas. No es harina, porque me dicen, todas dicen sin harina, y al final dice harina de almendras. Harina de almendras, son almendras molidas, no tiene gluten, no es harina, ¿sí? Bueno, si tenés sobrepeso, hígado graso, ya se sabe que la causa del hígado graso no es por comer grasa, es por exceso de harinas, de azúcares. Entonces, seamos responsables de nuestra salud. Yo creo que este pan te va a encantar. Hacelo y decime, además, tiene el condimento que es el gran antiinflamatorio por excelencia, que es uno de mis preferidos. A ver si adivinaste. Ya nos vamos a la receta. Vamos a la receta. Ahora, vas a batir tres huevos, huevos felices, orgánicos, con 60 centímetros cúbicos de agua. Le vas a poner una cucharadita de jengibre, puede ser en polvo, puede ser rallado, puedes usar los caramelos de jengibre, que la receta está en mi perfil. Una cucharadita de cúrcuma, recordá que siempre va acompañado de un poquito de pimienta. Una cucharadita de sal marina, una cucharadita de polvo de hornear sintac, y le vas a poner dos cucharadas generosas de una buena levadura nutricional. Ojo al piojo, que no sea saborizada, que no sean los copos, fíjate que hay. Y también, 100 gramos de harina de almendras. Vas a mezclar todo muy bien, tiene que quedar como una preparación cremosa. Vas a pincelar con guí, con aceite de coco, con oliva, un molde, ¿sí? Para pan. Y le vas a poner semillitas, o lo que vos quieras. Yo le puse semillitas de amapola, puede ser de calabaza también, que queda muy rico. Y ahora que me acuerdo, le puse dos cucharadas de semillas de calabaza. Me había olvidado. Entonces, lo vas a hornear en un horno 180 grados. ¿Cuánto tiempo? Siempre depende de tu horno. Puede ser una hora, puede ser 45 minutos. Vos te vas a ir dando cuenta, vas a pinchar con un cuchillo, o con un palito de brochet. Cuando salga sequito, ¡listo! ¡Ya está! Bueno, ahora lo vamos a desmoldar. Mirá el colorcito que tiene, eso es lo que le da la cúrcuma muy despacito. Ah, pero salió muy fácil, ¿eh? Mirá lo que es. Está increíble el color de la cúrcuma, el aroma que le da el jengibre. Hacelo y contame qué te pareció. Bueno, ahora lo vamos a cortar. Yo tengo este cuchillo que es ideal para cortar pan. Vamos a ver cómo está por dentro. Pero, nah, esto es increíble. Podés cortarlo en rodajitas y lo podés frisar. Excelente este pan. Espero que lo hagas. Que tengas un bendecido día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!